La Policía Nacional efectuó un comando situacional con el fin de acercarse a la comunidad. El comando situacional liderado por la Policía Nacional ha arrojado importantes resultados en favor de la seguridad de los habitantes del municipio de Tuluá. Ya tenemos varios resultados, ya tenemos siete motos inmovilizadas, de estas tenemos dos motos que no pasaron la revisión, que aparecen sorbultadas, de esto también se capturó una persona por orden judicial, la cual tenía el delito de inasistencia alimentaria y también tenemos 30 personas individualizadas. Este es un control que se viene realizando en todo el municipio de Tuluá, un control a las motocicletas en la actividad de prevención en el plan de Navidad. De acuerdo a esto vamos a seguir haciendo esas actividades en horas de la tarde y el día jueves vamos a seguir haciendo unas actividades importantes en todos los barrios. El día de mañana también vamos a tener otra actividad muy importante, pero ya es en los establecimientos de abierto público, donde vamos a hacer unas campañas. También vamos a hacer una campaña el día jueves en el sector de la plazuela. Tenemos un cronograma de actividades de plan choque para contrarrestar y capturar a todas estas personas que nos vienen generando diferentes hechos. Estarán estas acciones buscando acercarse a la comunidad y fortalecer los lazos de convivencia y seguridad ciudadana.